muy buenas gente y ser bienvenidos al noveno capítulo de city game studios y aquí estamos en nuestro imperio jueguen en pinchos games studio vale y qué iba a decir ya se me olvidó chicos bueno en fin ya me acordaré si me acuerdo vamos a ver cómo van las ventas de la consola fijaros si han disparado por el pedazo de súper ultra mega videojuego que hemos sacado si visteis el capítulo anterior fue con el gol de wolder beige vale el wonder boy y pues vamos a sacar más éxitos desde este mega estudio vale vamos a quitar este vale cerramos y vamos a pedirle que saque un nuevo videojuego vale para nuestra plataforma para no te entiendo chicos voy a buscar a ver qué podemos sacar y ahora venimos bueno pues en este caso vamos a sacar del modo fantasía vale por supuesto será un juego de aventuras vale y nuestro juego se llamará pitfall vale que realmente se llamaba así aunque tenía esto así pero bueno pitfall buen juego si quiere una especie de aventura no de fantasía pero bueno qué más nos da no vamos a ver vamos a poner a catalina no aquí a nuestro amigo juan seco contable quien nos puede dar algo más básicamente todos nos dan lo mismo así que encarnación y director de marketing para que genere jipe 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 vale pues mira enrique botella que se ha encargado muy bien del wonder vice vale así que le damos aquí a iniciar perfecto y vamos a sacar una demo como siempre siempre sacamos demo vale allá que vamos vamos a ver chicos interfaz de usuario lo bajamos un poquito vale vamos a ponerlo más o menos como estábamos vale personajes predefinidos vale soporte sin soporte gráficos en 2d no vamos a poner gráficos en 2d vale este juego de 2d obviamente vale historia vale nos puede venir bien perfecto vale yo creo que así puede estar bastante bien encima fijaros que está todo con los corazoncitos así que perfecto podemos tener otro mega éxito para nuestra un pedazo de consola que es esto de aquí a ver pinche software acaba de revelar su último juego los aficionados no están contentos y las revistas especializadas ya parecen que desahogarse con este juego hay que decir que parece una modificación de un juego que lanzaron a poco ostras esto vale parece ser que si sacas juegos de seguido de la misma temática no les gusta pero bueno hay empresas realmente que sólo sacan juegos de la misma temática y demás pero bueno vale perfecto información de ventas informe de ventas vale bueno encima perfecto bueno vamos a ver esperemos esperemos que les guste vale si no pues nada oye que le vamos a hacer vale música básica sonido modo mono perdón vamos a poner sonido midi vale esto va a venir ahí mejorado ahí a tope con la cope venga pues le damos aquí y vamos a ver vamos a ver cómo se nos presenta el juego vale mega rugby así una pérdida brutal del juego contratos bueno no está mal no está nada mal hemos conseguido bastante bastante pastilla bueno básicamente con wonder vice pues tenemos alguna cosilla se trata del nuevo 8 8 este componente pero no sé qué componente no lo pone pero bueno no pasa nada chicos no pasa absolutamente nada tenemos que llegar a 500 y pico puntos así que vamos a contratar perfecto a darle ahora veremos vamos a poner pausa chicos vamos a ver aquí ya no podemos meter a nadie más quizás quizás o igual sí igual podemos mover esto un poquito aquí vale a ver aquí y podemos comprar vamos a ver un segundito un escritorio no este un escritorio lo ponemos aquí pues parece ser que no a ver si esto a ver a ver si atino y esto podemos atinar lo mejor así lo que pasa esto de pegarle mira podemos pegarle aquí bueno yo creo que ahí puede estar bastante bastante bien total que estén todos ahí apelotonados luego ya pues oye poco a poco vale y aquí la asignamos para que vaya subiendo un poquito de nivel vale con nuevas experiencias vale pues esto está bien obviamente las capacidades de nuestro equipo es la que tienen pero bueno vamos a ver chicos hemos dicho que tenemos que llegar a unos 550 tu éxito pero te permite construir tus propios edificios te permite construir nuevos estudios es caro es una de las pocas maneras de seguir creciendo sin límites además de poder construir estudios también puedes construir centros de conferencias lo que es necesario para organizar conferencias construir universidades para formar personal van a alcanzar la perfección para la acción poco ayer ahora pero bueno vamos a ver que nos han llegado cositas interesantes pc motor vale esto y omega 500 vale supongo que será esto verdad para construir nuestras oficinas entiendo que será poner aquí y ampliar no entiendo pero bueno eso ya lo veremos a ver no quiero estar aquí a ver dónde tengo que verlo a ver pausa 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 que me estoy poniendo malo si queremos salir de aquí ahora cómo salgo yo de aquí ahora cómo vuelvo yo a mi estudio a vale joe joe madre mía vale lanzamiento vamos a ver la puntuación 573 sus vamos a estar ahí yo creo que mal por el canto de un duro chicos por el canto de un duro vamos a ver que nos dirán las revistas chicos que nos dirán las revistas bueno se han pegado un palazo excelente estética mecanismos defectuosos estos vamos a mi publicidad ni leches una mezcla satisfactoria un excelente concepto con contenido limitado un rico contenido liderado por un logro mediocre claro sí que es verdad pero mira aquí dice que está todo bien pero sin más ay 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 bueno qué le vamos a hacer vamos a ver aún así cuatro mil y pico unidades vendidas vale esto ha hecho que vendamos más consolas perfecto chicos perfecto 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 chicos la precio de fabricación así que vamos a bajar esto un poquito y vamos a poner por ejemplo 150 vamos a bajarlo ya 150 vale aún así ganamos un pastizal por por consola chicos incluso podríamos ajustarlo mucho más y todo lo que tú quieras pero yo creo que de momento así puede estar bastante bastante bien vamos a ver que no me hace ni caso hay el pitfall como hemos dicho voy a meter aquí al estudio ahí y que se ponga todo dios a ayudar vale para liberar ya el estudio vamos a pasar que yo creo que en un par de meses así dejamos un tiempo que pase vale más que nada pues para que no tengamos ningún problema ahí andamos que es esto plataforma en ser discontinuada es windows 2.0 vale estamos a puntito de sacar la consola chicos estamos a puntito vale lanzamiento la no te entiendo de 16 bits 1987 no está mal vale así que vamos a ver los costes de fabricación son ciento esto lo vamos a poner a 250 vale no quiero que tal 41 millones chicos de beneficio es que esto es una pasada vale perfecto 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 chicos pues ya tenemos hemos terminado vamos a dejar ahí que terminen de pulir a ipad vale vamos a empezar a sacar juegos vale para nuestra nueva plataforma en la no te entiendo aquí estás vale la cuesta de mercado vamos a ver qué juego podemos sacar vamos a buscar un temita ya la veremos bueno pues vamos a sacar un juego de ciencia ficción y lo vamos a llamar arro cacanoid así mira por ejemplo así el arcanoid vale sería un juego más bien de plataformas sería lo suyo vale más que de aventuras aunque también podría ser un tipo de de puzzle tal y cual vale pero bueno puede clásico que claro quizás sería más puzle no bueno es que tampoco tampoco es un juego de plataformas como tal así que un puzzle no podríamos ponerlo vamos a ver catalina armas vale por supuesto para que no reduzcan aquí los impuestos vamos a poner aquí porque si no se va a quedar ahí sin hacer nada y no tenemos a nadie mochi el mochi mira mochi que le morcillas al mochi vale en total pues es lo que hay y no te entiendo 16 bits tenemos unas capacidades brutal y si más para nuestra consola por supuesto publicamos una demo vale bien eso es para lo primero vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos que investigar cositas vale no marketing no la tienda digital vamos a ver procesadores había cositas nuevas interés ostras 10.000 puntazos tú a 12 megahercios que no está nada mal tenemos este a 6 vale vamos a ver qué más hay la tarjeta gráfica nada cartuchos en principio es sólo cartuchos memoria cuánto hay 128 cas vale que es lo que hemos puesto aquí pantalla pantalla de 8 bits a claro por si queremos hacer una cosa no 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 portátil no que manía con yo quiero con sólo con solona a ver procesador seguimos con los mismos vale tarjeta gráfica nada cartucho aquí está vale el cd que sería lo lo bueno en lo de que creo que ya lo tenemos puesto vale 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 lo hemos encontrado vale vale mira tú que bien no me acordaba vale funda de consola que en esto no sé yo pero bueno podríamos poner esta que tiene una pinta acá bastante guapa y la memoria obviamente 128 cas y tal no el controlador estos son los mandos no queremos joystick vale obviamente desbloqueo de costos 17.000 puntos costos de fabricación y puntos requeridos podríamos ir buscando para que se vaya haciendo poco a poco vale cartucho pues obviamente será esto tarjeta gráfica nada funda de consola podemos poner este vale memoria pues obviamente esto y controlador este y creo que seleccionado todo verdad voy a comprobarlo por si acaso nada y que nos sacaría 28 y 6 cartucho funda el tele pues no sé dónde lo meteríamos lo meteríamos por aquí claro cartucho es que los cartuchos al final quieras o no pues no es que sean de lo mejorcito vale al final el cd pues es el cd vale esto como lo podríamos llamar la no te entiendo 32 bits no bueno obviamente en 4 megahercios no era 32 bits vale esto como mucho un 16 bits y para de contar pero bueno podemos ir lo guapo sería poder investigar en vez de desarrollo sino ir investigando las estas para no sacar el estudio que lo va a hacer va a ser si instale que vaya haciendo a su velocidad vale yo creo que en un par de años la tendremos pues la no no te entiendo de claro es que tampoco de momento en el momento lo dejamos así vale no porque es que si no nos vamos a estar poniendo aquí hacer consolas a lo bestia y demás vale pues vamos a ver qué podemos hacer portear un juego podríamos portear algún que otro juego vale alguno pues mira el wonder vice vale el moqui sí porque no aunque obviamente es que esto no va a tener eso pero bueno lo vamos a iniciar vale hacer un porteo vale perfecto y vamos a ver y nuestro estudio se instale el que se instale pues vamos a ver podemos sacar algún juego vamos a mirar no 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 quita 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 a ver alguna plataforma vamos a ver qué tenemos tenemos la nintendo ostras la mega system en la guata gui st es una pena pero estaba dura muy poco windows y windows 2.0 este salió con cd y esto se llaman disquetes de cargas por la pata abajo va a salir en breve así que no sé qué hacer chicos a ver quién tiene la esto está desapareciendo el comodores 64 la master la mega nos quedamos la gs bueno de momento que el otro que estos descansen vale venga pues vamos a darle aquí amor del bueno a ver vamos a ver chicos para el arcano hay gráficos 2d en 8 bits vale soporte para mando obviamente diálogos de diálogos básicos para rellenar personajes predefinidos vale y a ver jugabilidad eso lo vamos a dejar así bueno vamos a bajar un poquito al 65 por ciento quizás un 65 por ciento es que estos personajes es que no tiene personajes pero claro el juego no lo sabe vale gráficos lo bajamos un poquitín así interfaz de usuario lo subimos un poquitín para que no se cabren con nosotros y la historia que tampoco es que tenga historia lo ponemos aquí y estamos justo en el límite vale pues venga vamos a darle ahí y a ver qué que sale de aquí vale mochi como si no hubiese existido de acuerdo vamos a ver que tenemos un montón cosas disponibles para motor dificultad fija vale arcanois vale pues mira ya sabemos que va a hacer el otro estudio motores de juego vamos a unity 5.0 listas de características dificultad fija seleccionar todo y de acuerdo y actualizar vale por lo menos que vayan haciendo ahí cada uno un poquito de todo lanzamiento que se nos ha olvidado ostras ultra pc es gigante una máquina perfectamente ingresada uno de mejores juegos del año el juego definitivo y deberían haber aprovechado la capacidad de consola así pero bueno es lo que vamos a ver si estamos ostras tú ya hemos vendido 11.000 unidades chicos mira tú qué bien el remake vale pausa 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 500.000 hits units solo 500.000 unidades vendidas uff venga vamos a seguir para adelante vamos a ver qué tenemos por aquí nuevos componentes no vamos a ver vale se ha reducido nuevo componente en cartucho como si no existiese vale vale claro claro es que quiero esperar a que salga un procesador un poco más potente vale pero bueno vamos a ver que terminen estos a mira esto lo vamos a enviar a sobar vale estos que están haciendo están sobando no sí y estos pues vale vamos a ver por supuesto sonido midi música básica físicas básicas y guardado con contraseña que tenemos espacio pato pato vale vamos a bajarle un poquito el sonido vamos a bajarle un pelín las físicas a un 80 por ciento o lo mínimo un 84 le vamos a subir un poquito la inteligencia artificial hasta aquí vale 23 por ciento no es que tenga mucha inteligencia artificial es un rebote de las pelotas ya sabéis pero bueno sin más vale vamos a ver vamos a llevar el pifar no cuando herváis vale y así podemos vender cositas interesantes chicos estás haciendo una gran cantidad de dinero quizás sea el momento de comprar otras empresas nada no quiero comprar a nadie nosotros vamos a ser la leche informe sobre ventas vale vamos a ver las ventas de nuestra consola chicos fijaros la no te entiendo y la no te entiendo 16 bits estamos teniendo ya beneficio de 37 millonados ostras tú es que es normal chicos es absolutamente normal porque estamos sacando juegos somos los únicos que parece ser que estamos sacando juegos para nuestra consola pero son juegazos que dice la gente ostras esto es una maravilla del planeta tierra vale bien vamos a ver vamos a optimizarlo al tope con la cope 25 no se ha pasado 24 e ilustraciones no me interesa de momento vamos a poner un buen tutorial por si alguien no sabe jugar a esto animaciones pues oye así y ilustraciones pues mira en 40 vale y yo creo que así perfecto bien chicos bien 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 que tenemos por aquí nuevo componente está disponible vamos a ver se trata del nuevo 4 megahercios supongo que sea doble procesador no creo no pero bueno nunca se sabe igual si igual si quien sabe vale perfecto chicos pues vamos a hacer una cosa vamos a ir a nuestro estudio principal vale donde estamos nosotros que estaremos por algún lado no me acuerdo donde estoy yo donde aquí estoy yo felicidad al 100% fijaros empecé en mi garaje y mirad ahora donde estamos chicos que vamos a sacar un nuevo juego chicos vamos a ir sacando también otro juego para nuestra vídeo con sólo un 0 3 por ciento vale que tamaño de catálogo 4 como como que 4 chicos hay alguien que ha sacado juegos para nuestra consola y no me he enterado sí señor hay cuatro juegos eso de enviar kit de desarrollos a la competencia nos puede venir bien chicos nos puede venir bien vamos a desbancar a gran tendo chicos vale pues dejadme que mire un poquito los temas y ahora venimos a ver bueno pues se me ha ocurrido que sean de una temática militar vale y el juego se llamará norte y sur vale este juego existió y fue muy guapo a mí me gustó mucho en su época era de la de la guerra civil americana vale gráficamente era bastante guapete a mí me gustaba mogollón por todo el juegazo que tenía y era un juego de estrategia por turnos vale así que pues guapo chicos guapo productor pues vamos a poner a producir a alguien no pues a sergio piñol que para eso están pues mira encarnación así se pone con todos y no tenemos a nadie pitfall mira pitfall como ha sido un auténtico fracaso la sacamos aquí al chico y nada pues vamos para allá para no entiendo no te entiendo 16 bits chicos vale pues para allá que vamos vamos a iniciar aquí el juego publicar una demo vale para que suba el hype fijaros el hype como está quizás podríamos sacar otro juego con otro estudio si no podría ser mala idea pero bueno las ventas están empezando a caer obviamente porque no estamos sacando muchos juegos pero con estos dos yo entiendo 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 que algo interesante sacaremos vale gráficos obviamente 2d vale aunque podemos poner que más da 3d si ya total soporte para mando por supuesto para ratonada personaje de esto y dificultad fija vale vamos a ir poniendo ahí a tope con la copa vale le damos aquí para que siga para adelante este está puntito de ser publicado así que mira tú que bien para algo tenemos los estudios chicos para algo los tenemos vale lanzamiento vamos a ver el arcanois chicos madre mía madre mía vamos aquí a petarlo con este juegazo vamos a ver qué nos dicen las revistas bueno bueno una brisa fresca una obra muy apartada en diversión en el estado más puro una belleza velada personajes historia interfaz de usuario a ver es que no tiene personajes ni historia pero claro el juego tampoco sabe de qué tipo es el juego pero bueno sin más vamos a ver si esto ayuda a que vendamos cositas sobre todo consolas vale vamos a ver bueno no está mal el día de lanzamiento el mes de lanzamiento 23 mil unidades que no están nada nada mal vamos a ver qué tenemos por aquí informe de ventas vale ha salido windows 2.0 estos están usando mi yohunity perfecto vale muy bien perfecto chicos ventas de consolas han subido han subido un poquito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien unidades vendidas en total ostras la no te entiendo todavía se sigue vendiendo claro ese que a 150 pagazos pues no está mal casi medio millón de unidades para cuatro juegos que no está nada mal y esto pues fijaros fijaros prácticamente medio millón de unidades y tenemos que trabajo de seis juegos chicos esto es la repa noche chicos la repa noche vamos a terminar ya que este estudio termine aunque vamos a ver antes de que hagamos nada vale venimos aquí vamos a ver lo del proceso no con solo parte a ti no quiero que ya lo pensados pues sigue lo del 4 megahercios no sé qué es esto desbloqueo de costos vale hay que pagar para desbloquear pues no entiendo esto de los 4 megahercios el otro procesador que ha salido igual es para consola portátil que puede ser no pues no vale pues nada consola nosotros portátil desde el momento en ese mundo no nos vamos a meter vale venga pues vamos a ver que vayan sacando por aquí el juegazo es hora de es hora jugar a un videojuego es increíble sin embargo jugarlo con amigos es aún mejor necesitas gestionar la red para tus juegos tienes un indicador de desarrollador al crear un juego publicar actualizaciones gratuitas o de pagos y crear contenido nuevo para tus juegos vale la traducción un poco así vale pues para ser actualizar ordenadores en toda la empresa ostras un millón y pico vale pues parece ser que ya tenemos data servers así que dónde lo podríamos colocar nuestro data server en si instale no yo creo que aquí podríamos quitar este este lado de aquí poner aquí los servidores no podría ser una opción sí vamos a ver vamos a ver vamos a ir aquí data centers aquí está ah pues no entonces para qué me ha dicho esto no entiendo bueno en fin igual todavía no está igual todavía no está puede ser puede ser venga vamos a ver que terminen de programar el juego bueno un millón de unidades vendidas chicos interesante vale vamos a bajar las físicas a lo mínimo que pide vamos a ver el sonido midi música básica por supuesto físicas básicas también por supuesto vamos a ver tenemos que bajar algo la inteligencia artificial pues la bajamos un poquito al 60% justo límite no estamos en el límite red claro pero no tenemos red bueno claro será para la local puede ser puede ser vamos a dejarlo así vale y la inteligencia artificial por si para bajamos un poquito vale un 55% y subimos un poquito el sonido ya que tenemos así un 33% venga pues vamos a darle calor y candela y que tenemos por aquí chicos vamos a ver informe de la consola de ventas nuevo componente super mando mira qué guapo bueno pues ya tenemos mando para la siguiente generación chicos interesante venga pues ya no te entiendo 16 bits está vendiendo poquito pero se está vendiendo suavemente esto se ha roto lo reparamos que no pasa nada y ya está 74 millones y es que somos la leche chicos somos la leche en prosa y en verso vamos a ver si esto termina mira quieto para el pitfall esto tenía un esto es una mierda pero esto quizás podríamos hacer una actualización vale sí yo creo que sí vamos a actualizar lo vamos a ver publicar una actualización por supuesto gratuita vale seleccionamos todo ahí está y lo hará y cuaje vale ya que es nuestro estudio que lo ha creado pues oye allá que va el arcanois también piden pues publicación gratuita seleccionamos todos y si estable vale pues actualizaciones para que nuestros aficionados pues oye disfruten vamos a ver qué pasa por aquí gráficos 12 en 16 bits vale la incepción vale en fin venga pues vamos para allá a ver poquito a poquito el pitfall pues como si no existiese vale ya sabéis estas cosas ocurren algo que se ha roto lo reparamos ya está vamos a ver vale vale así en principio creo que puede estar bastante bien cinemáticas simples vale perfecto yo creo que así ya lo digo yo estará bastante bastante bien venga pues vamos para allá que termine de sacar a ver pitfall esto vale perfecto esto habrá generado nuevas ventas no no pero bueno tenemos unidades de vueltas 14 mil 7 bueno sí que hemos devuelto alguna hay 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 y de esta otra consola 28.000 claro al final pues unidades que se rompen o que no cumplen las expectativas 161 millones no me lo puedo creer chicos no me lo puedo creer nos estamos mega forrando chicos nos estamos forrando y estamos todavía antes de la década de los 90 chicos bueno 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 lo que vamos a liar a futuros chicos publicamos lanzamiento 20 por 20 dólares no está mal no sé si bajarlo un poquito pero madre mía y lo bajamos un poquito así no no somos juegos no somos indies vamos a bajarlo a 15 pavos vale yo creo que si no la gente a ver la consola no está muy allá así que vamos a seguir vendiéndolo por 10 pavos vale yo creo que que así tenemos que respetar a nuestra gente mirad mirad bueno esto es la leche el juego definitivo una máquina perfectamente engrasada es gigante una experiencia increíble chicos nada que objetar perfecto pues vamos a ver lo que se va a vender vale por supuesto se merecen todos aumentos vamos a ver lo que se vende en el mes de julio del 88 vamos a ver chicos ponemos ya dejado ya estamos en beneficios han vendido aquí lo que nos están los escritos 100.000 unidades chicos 100.000 unidades yo creo que más incluso que consolas que tenemos ah no tenemos 600 y pico mil guau chicos guau chicos esto es una auténtica pasada esto es una pasada pasadísima qué guapo chicos qué pasote 88 millones de beneficios bueno 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 esto ya somos una mega empresa ya estamos somos imparables pues nada chicos vamos a ir dejando por aquí este capitulillo y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo gracias por ver el video